En una ofensiva contra la comercialización de droga en el departamento, la Policía de Bolívar se incautó en el municipio del Carmen de Bolívar un total de 3.000 gramos de pólvora en operativos llevado a cabo en todo el municipio. Entre los elementos incautados se encuentran voladores, volcanes, chispitas mariposas, totes y demás, los cuales eran almacenados sin ningún tipo de medidas de seguridad. De acuerdo con el comandante de la Policía de Bolívar, Coronel Víctor Arias, esta pólvora iba a ser comercializada en las tiendas del municipio para las fiestas de fin de año. Asimismo, informó que en lo que va corrido el año se han incautado más de 540 kilos de material explosivo.